Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido del capítulo número 96 de la telenovela turca Hikrán, en busca de mi hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Emre, él sale de la mansión, encuentra a Hikrán despidiendo a Melek para ir a la escuela, Emre les dice que él llevará a su hija y después irá a la empresa, Melek feliz le pide a Hikrán que vaya con ellos y ella acepta, suben al auto y Melek le dice a su padre que cuando estaban los tres parecía un cuento de hadas, pero ahora no lo siente así, Emre responde que le hizo una promesa, debe confiar en su padre, pues si alguien obstaculiza su felicidad no lo permitirá, Melek dice que eso la hace feliz y se van. Nurtén entra a la oficina y recuerda las palabras que Emre dijo anoche, que de ahora en adelante se le debía informar todo lo que pasara en esa casa y en la empresa. Nurtén enojada dice que tendrá que tomar la única opción que tiene para terminar esto y es pagar la compensación por terminación de contrato para poder terminar esa sociedad. Ella llama a un hombre llamado Ahmed a quien le pregunta si sería posible que le hicieran un préstamo de 200 millones de liras a la empresa. Ahmed responde que teniendo en cuenta la situación de su empresa no cree que sea posible. Nurtén le dice que la colección de Emre Akzoi se lanzará solo en unos meses, es por eso que necesitan tener flujo de caja y le hace esa petición, pero si se niega a hacer el préstamo van a tener que transferir todas sus cuentas a otro banco. Ahmed se sigue negando, entonces Nurtén cuelga y dice que tiene que conseguir el dinero inmediatamente. Sihan se encuentra en la oficina de su jefe a quien informa que no hay forma de que Leila salga del país, quemó su pasaporte, robó el dinero y quedó sin nada. Adnan lo felicita por haber elegido serle fiel a él y a sus órdenes. Sihan asiente y se va. El hombre de confianza de Adnan entra y le pregunta qué harán con el asunto de Emre Akzoi. Adnan sonríe y dice que como pudo ver no lo castigó, pero le harán una nueva visita para que él comprenda las consecuencias de asaltar su guarida. En casa de Leila ella le dice a Kader que como ella dijo ha comenzado a escuchar la voz de su corazón, pero aún así no deja de preguntarse si está cometiendo un error al irse. Kader responde que entonces no debería irse, nadie la está obligando a hacerlo. Leila dice que lo hace su pasado, no puede escapar de él y su padre y ella no pueden vivir en la misma ciudad. Kader le aconseja que mire más allá y se dé cuenta que no está sola. Como puede ver, Sihan la apoya. Leila dice que saldrá un momento a caminar. Emre y Jikrán dejan a Melek en la escuela. Él después mira fijamente a Jikrán y le dice que como puede ver, Melek necesita una madre. Es feliz con ella. Jikrán responde que Melek también necesita un padre, pero él no cuida de sí mismo y se va solo a buscar a la mafia como si estuviera loco. Arriesgó su vida. Entonces, ¿cómo puede hacerle eso a su hija? Emre no dice nada y sube al auto. Regresamos con Nurten. Ella sigue haciendo llamadas a bancos asegurando que su empresa es uno de los conglomerados más grandes de Turquía. Han estado con ellos por años, entonces ¿por qué le niegan un crédito? El gerente responde que no puede acceder a darles una cifra tan grande. Nurten dice que entonces tendrá que analizar nuevamente la alianza, ya que no puede trabajar con un banco que no confía en su empresa. Ella cuelga y desesperada se pregunta cómo encontrará tanto dinero, cómo se deshará de Adnan. Aliye ve a Jeliz entrando a la sala y le pregunta si ella sabe sobre el asunto de Adnan Korkmaz. Jeliz responde que no y es un asunto que ni siquiera le importa. Aliye le pregunta cómo es eso posible, si ella es socia y accionista de la empresa. Jeliz dice que eso es cierto, pero ella no es nadie para decirle cómo debe sentirse. No es socia ni accionista y si está en esa mansión es gracias a ellos. Si quiere que sea más específica, la verdad ella se queda en esa mansión sin ningún derecho, es por eso que agradecería un poco más de respeto por quienes son los verdaderos dueños de esa mansión, especialmente hacia ella. Aliye se pone de pie y le exige que no olvide quién es ella. Jeliz ríe y le pide que tampoco olvide su poder y de lo que es capaz de hacer. Por ejemplo, ¿qué le habrá pasado a Keriman que desapareció de repente? Esa es la pregunta que debería hacerse y saber de lo que ella es capaz. Después de Keriman, se pregunta quién será la siguiente. Si fuera ella, usaría su mente y pensaría un poco. Jeliz se retira para llamar a Koray y le dice que está segura de que Emre y Jikrán están juntos por lo que deben actuar. Koray responde que está bien. Emre está caminando junto a Jikrán, él le dice que la ha llevado allí para poder hablar sin necesidad de huir ni esconderse. Revelarán las cosas honestamente. Primero, no entiende por qué se enfada por ir a ver a Adnan, si en verdad tuvo que hacerlo. Jikrán le dice que esos hombres son mafiosos. No puede olvidar lo que le hicieron la noche que llegó inconsciente. Hay policía, ley y justicia. ¿Cómo puede actuar imprudentemente? Emre responde que no hizo por ella. ¿Acaso no se da cuenta que alguien se interpone entre ellos? No es la mafia, sino que enfrentará a quien sea necesario para que los dejen en paz. Leila ha llegado a la casa de moda para buscar su tarjeta de identidad, pero no la encuentra. Entonces llama a Zihán para preguntarle si sabe en dónde puede estar. Él responde que no, pero irá a ayudarle. Después de colgar, Leila mira la caja fuerte y dice que puede encontrarse allí. Koray llega a la oficina de Adnan, quien le pregunta si sabe lo que pasó en ese lugar ayer. Koray responde que sí y por eso le advirtió que Emre era ese tipo de persona. Adnan le dice que tendrá que enviar un mensaje a Emre en un idioma que él pueda entender. Koray sonríe y responde que sólo así entenderá con quién se ha metido y todo el poder que tiene. Adnan dice que le alegra que piense así, ya que ese mensaje lo llevará a él. Koray asiente. Emre le dice a Jikran que se lanzaría al fuego sólo por defender su amor. Por eso, cuando alguien se mete entre ellos, el mismo es su escudo. Jikran le dice que no tiene que hacer nada por ella, sólo quiere que él esté a salvo. Emre le pregunta qué hará para estar seguro si ella no está cerca. Jikran le dice que por lo menos debería valorar a la hija que tiene y por la que debería también cuidarse. Emre le pide que vivan una vida feliz juntos para siempre. De lo contrario, no sabría qué hacer con su vida si ella no está en esta. Jikran responde que realmente no puede. No puede condenarlos a él y a Melek a la desesperación con la que ella vive. Quiere irse ahora de allí. Emre no tiene más opción que llevarla al auto. Después de mucho pensar en las palabras de Yeliz, Aliye decide ir a verla a su habitación para preguntarle qué es lo que está insinuando y tratando de hacer. No quiere que dé más rodeos y le diga qué está planeando. Yeliz responde que está bien. La verdad es que ya sabe ese pequeño secreto que tienen con Keriman. Aliye se pone nerviosa. Cuando Emre y Jikran llegan a la mansión, se dan cuenta que Derby se está saliendo con una maleta y les dice que ahora que Keriman no está, es momento de irse. Le agradece a Emre por tratarlo como si estuviera en su casa, pero ahora debe regresar a su vida y a su mundo. Emre le dice que cuando desee, la puerta estará abierta para él, no como invitado sino como un padre. Derby le agradece y le pide que cuide de Jikran. Él abraza a Jikran y Emre se ofrece a llevarlo a casa. El capítulo termina en la casa de modas. Si Han ha llegado para intentar ayudarle a buscar a Leila la tarjeta de identidad y le pregunta si es verdad que la tenía guardada allí. Ella responde que sí, necesita encontrarla para poder confirmarle a Bora, su amigo, que si irá o su esposa se molestará. Si Han sonríe al escuchar que el amigo de Leila tiene esposa e incluso dos hijas. En ese momento, la policía llega al negocio para decirle a Leila que ha recibido una denuncia por robo. Ellos requisan el lugar y encuentran el maletín. Leila dice que ella jamás había visto eso, pero debe seguir el protocolo y es llevada a la comisaría. Alije le dice a Yeliz que ella no tendría un secreto que guardar con una mujer como Kerimán. Yeliz le dice que sabe que Jikran es la madre de Melek. Ahora que lo sabe, hay algo que debería recordar. Si quiere vivir en paz en esa mansión, tiene que respetarla y llevarse bien. Alije está sin palabras. Jikran está fuera de la mansión, pues ha recibido a Melek, quien llega del colegio. Ellas hablan por un rato y Jikran le pide que la espere un minuto allí, mientras le lleva unas galletas. En el momento en que Melek se queda sola en la entrada, vemos que Koray ordena que una camioneta se acerque. Unos hombres toman a la pequeña y la secuestran. Jikran logra darse cuenta de esto, pero ya es muy tarde. No deja de gritar desesperadamente mientras su hija se aleja. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.